hola chavales en un nuevo vídeo de fija uy perdón estoy acostumbrado de roger coaster roger coaster nunca me acuerdo y bueno aquí veis una montaña rusa ahí que le están gustando a la gente pero yo no se están montando ahí y bueno ahí había gente que querían otras atracciones vale carrusel de cadena este te querían gente vale vamos a llevar aquí ocho minutos yo cuánto tarda en completarse una entrada está bien ya pues listo señores cuando queráis pueden montar notas en vez de entusiasmo en uno con dos hay servicios claro hombre como no a ver esto le da foto matón cartel publicitar y ya no se puede no se puede donde hay a ver haz adorno será no banco camino asfaltado sí claro hay que ponerlo a ver porque no se lo ha pasado que sí ahí ya está ya está conectado vale la verdad que está chula eh esto está chulo no en fin no está como yo quiero editar no no le gusta mucho a la gente bueno Gracias. Y bueno, guardar. Ahora sí que está chulo, ¿eh? Madre mía. O sea... Vaya atracción. ¿Por qué no se monta nadie? Vamos a ver. ¿Se puede mover un poquillo? No. A ver. Sin dueño. Acaba de traer a tu montaña. ¿Qué? Un zolaf. ¿Cómo traer? Pagar los terrenos. Ah, amigo. Vale, o sea... Venga, sí, confirmada. Toma por culo. Tengo dinero. Y ya está, chavales. Espero que se monten, ¿eh? Ah, espérate. Vale. No sé si sea por esto. Sí. Cancelar. ¿Y por qué no se monta? ¿Trozos gratis disponibles? Claro, pero yo quiero que se monten. ¿Por qué nadie va para allá? Vamos a venderlo, ¿vale? Vamos a hacer otro, ¿vale? Vamos a hacer otra montaña rusa, ¿vale? Por aquí. Vale, de este. Vale, ahí, confirmar. Bueno, pues, aquí seguimos. Espera, ¿no? Así. 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 Ahora para acá. Ahora para acá. Así. 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 ¿Impliación del terreno? ¿O es donde? Amigo, vale Y así ya está Pues todavía no Guardar Y no se puede todavía Madre mía, ¿qué coñazo esto es? A ver Pues no hace lo que hacer, ¿vale? No sé si quitar ya dichoso Aquí, 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 aquí Y aquí Terminado Y bueno, ya hemos conectado una parte del parque de atracciones Que en montaña rusa también es un coñazo, ¿no? Creo yo, entonces vamos a poner atracciones, ¿vale? A punta pala El carrusel, el pulpo, nivel 4 Es bueno, nivel 3, madre mía Ahí está No, no, yo aquí no Ahí, confirma ¿Cuánto, cuánto vale una entradilla? Pues bueno Vamos allá, nivel 3 ya, vámonos A ver si le gusta a la gente, ¿no? Añadir cola Este cola Yo creo que no Vale Pues bueno Pues no sé ¿Vale? No hay por aquí Misiones Espérate Vamos a mirar una cosa ahora Si es que ha buqueado esto, ¿eh? Objetivo, aquí A ver Bienvenido a la diversión Con un cartel de bienvenida Aquí No, pero Girar Y lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Aquí ¡Oh, mierda! Canto, chaval Vale, mismo A tomar por culo Ya Vale Objetivo A ver Imagen Aquí Madre mía Siete mil y pico ¿Dónde vas, chaval? Ya, eso cuesta un montón Para el dinero que me dan Que es una mierda, en verdad Bueno 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 Recuerde dinero De la Bueno Voy a ahorrar dinero Para esta, ¿vale? Para la plantilla de madera Nivel de entusiasmo Dos cero Tipo de madera Lojito Dos cintos veintidós Tura Máxima Veintiséis Pies Verde Bueno No es mucho Pero Bueno, también Es que hay otra, ¿vale? Y vamos a ver Chicos No sé lo que hace Ahí Este no Esco de dinero De la taquilla Aquí Recoger Recoger Vámonos Más dinerito Para nuestra hojita Bueno, no sé Aquí hay una más Necesitamos gente Construye un hotel Un hotel Pero si todavía no se puede Está en nivel cuatro Me queda poquillo ya, ¿no? Me queda poquillo Pero once mil Quintos Madre mía O sea Cada vez, claro Las cosas se van a poner Como más Mugar Vamos a ponerlo Por aquí, ¿vale? Pero cada vez Las cosas se van a poner Mascarilla Normal Yo no entiendo Y bueno Chavales Que lo veis Cosas nuevas Por aquí Esto 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 Cochazos Por aquí Que macho Yo no sé Quien tiene estos coches Me voy a caer En su padre Vamos Están tan chulos Están tan guapo Bueno, chavales Aquí lo vamos a dejar El video de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Un like Y suscribiros